Música Estamos con la doctora Laura Cristina Analeiva, bioquímica, egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Laura Cristina Analeiva es doctora de la UNA en Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y de Dimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Es profesora titular por concurso de dedicación exclusiva de la Cátedra de Química Biológica I de esta facultad. Y es directora del Laboratorio de Investigación en Proteínas, la DIMPRO, de la Facena de la UNA. Bueno doctora, muchas gracias por recibirnos. Coméntenos, ¿dónde estamos? Bueno, gracias a ustedes por venir y difundir, esto es lo que hacemos. ¿Dónde estamos? En nuestro laboratorio, como mencioné, es el LABINPRO, que se ubica en el edificio de química de la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra universidad. Pero quiero aclarar también que pertenece al instituto que es de doble dependencia, que es el IQUIBANEA, el Instituto de Química Básica y Aplicada del CONICET. Bueno, esa es nuestra situación. Usted pasa gran parte de su vida acá adentro, ¿no? Así es. Así es. No es su segundo hogar, posiblemente sea su primer hogar, porque ¿cuántas horas pasa acá adentro? Sí, sí, seguramente. Y fácil, ocho horas, pero nuestro trabajo, como siempre cuento, continúa en nuestro hogar. Porque muchas veces el trabajo de redacción, uno busca espacios más tranquilos y, bueno, así que nos llevamos a casa, así que sí, fácilmente. Para conocer un poco la vida o la tarea que desarrollan, ¿ustedes tienen una rutina diaria que cumplen como cualquier oficio o profesión? Sí. ¿Tienen marcada una rutina? ¿En qué consiste esa rutina? Sí, sí, totalmente. Bueno, los horarios que nos dedicamos es llegar aquí muy temprano, temprano, 8 de la mañana, y hasta las 4 o 5 de la tarde, excepto que haya que dar clases o otras actividades que uno tiene de participación en la facultad, como también soy consejera, formo el consejo directivo. Bueno, eso a veces uno queda hasta más tarde. Pero la rutina consiste en conversar, uno llega, conversa con sus docentes para las tareas, para el dictado de la asignatura, que lo hacemos en este cuatrimestre, y después hablar con cada uno de los investigadores y los becarios en qué necesitan o qué hay que apoyar y luego sentarse en el escritorio a escribir, ya sea un proyecto, responder un mail, o escribir un artículo, como en este momento estamos, ¿no? Están presentando. Sí. Eso es lo que a mí me compete, ¿no? Los becarios, los investigadores, normalmente entran a la parte del laboratorio a hacer sus trabajos. A uno le queda más el rol de dirigir y supervisar y, más que nada, acompañar, ¿no? Asistir en lo que se necesita, porque, bueno, son años, ¿no? En esto. Bueno, la tarea específica que usted realiza o está abocada es la caracterización de venenos de serpientes. ¿Qué es caracterizar un veneno de serpientes? Bueno, caracterizar es conocerlo, dicho de un modo simple. Es saber qué sustancias lo componen y esas sustancias, en el caso particular del veneno, nos interesa saber cómo afectan, porque es un veneno, sabemos que es una sustancia tóxica, una secreción tóxica, entonces nos interesa saber ese daño que va a ocasionar en el accidentado, cómo se va a caracterizar, cómo se desarrolla y por qué, en razón de su composición. A la vez, por tratarse de venenos, esta caracterización nos va a llevar a tener un conocimiento sobre la producción de suelos antiofídicos y cómo mejorar esa calidad. Paralelamente, el conocer la composición de un veneno, saber cómo actúa, el aislar sus componentes va a permitir conocer cada componente en particular y hasta buscar la posibilidad de que éste tenga una futura o una potencial acción farmacológica, como ya se viene haciendo con venenos de otras regiones. Hay una sustancia muy famosa, un medicamento que es el captopril, que demoró más de 40 años su desarrollo, pero empezó a partir de un veneno de serpientes y hoy se usa para regular la presión sanguínea, por citar el ejemplo más famoso. Bueno, de eso se trata una de las líneas, que es estudiar, como bien me preguntaste, venenos de serpientes. Obviamente trabajan con muestras de esta... Sí, 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 nuestro punto de partida es el veneno que se le extrae a la serpiente por una persona experta y no le ocasiona ningún perjuicio al animal el hecho de extraerle con cierta periodicidad, pero es muy espaciado. Además hay todo un conjunto de serpientes, no es una sola. ¿Quién provee ese centro marmeriano? Sí, es el Cepsán, que es un centro que reúne una gran cantidad de serpientes que hoy se ubica en el centro Aguara, que está en Paso de la Patria. Uno de los grandes logros de algunas de sus líneas de investigación fue obtener anticuerpos específicos que permiten neutralizar la actividad hemorrágica de la yarará, ¿cierto? ¿Puede comentar un poquito ese trabajo? Sí, el hecho de conocer la composición y conocer qué hace sus principales... Digamos, al conocer la composición uno va conociendo cuáles son los principales... Las principales... son proteínas en realidad la composición de un veneno. Entonces uno identifica cuáles son aquellas proteínas que van a ocasionar principalmente el daño. En el caso del veneno de la yarará grande, hemos aprendido de estos estudios que fundamentalmente estas, las proteínas hemorrágicas, son las que ocasionan... son las responsables de gran parte de la intoxicación que le ocasiona una persona y que puede derivar en la muerte. Si bien tiene otros componentes que van a inducir alteraciones, realmente la muerte de ocurrir o la intoxicación en sí recae sobre ellas la mayor responsabilidad. ¿En las hemorragias? En las proteínas que ocasionan hemorragia. Correcto. Entonces son proteasas. Son enzimas que van a actuar sobre otras proteínas. Y las cortan todas en pedacitos. Esa ruptura que es a nivel vascular es lo que justamente rompe los vasos y la persona sangra. También estas mismas proteínas se ocupan de dañar proteínas de nuestra sangre y van a impedir que coagula. Entonces no solo la persona sangra, sino que encima no tiene herramientas para poder coagular. Bueno, entonces, habiendo aprendido esto de este veneno, dijimos, bueno, el suero antiofílico, ¿cómo se hace? Se inocula en un animal, generalmente es caballo, nosotros lo hacemos a nivel de experimentación, en pequeños animales de laboratorio, pues el conejo, ratón, rata. Ahora, entonces uno suministra pequeñas cantidades de veneno que sean subtóxicas, subletales, y bueno, entonces el animal va a responder frente a ese agente extraño que vienen a ser los componentes del veneno y va a generar anticuerpos contra cada uno de ellos que los reconozca así, como que no es propio. Pero nos dimos cuenta que se puede, de un modo por ahora experimental, generar un anticuerpo solo contra estas proteasas hemorrágicas, de modo tal que esos anticuerpos enfrentados al veneno y esa mezcla inyectada a un animal, prácticamente no generan daño. ¿Por qué? Porque el agente principal está bloqueado. Eso es lo que nosotros buscamos en ese suero, que es experimental, obviamente no es para aplicar hoy en humanos, porque también debe controlarse esas otras moléculas que no generan un daño mayoritario, pero que bueno, la salud de la persona o del animal está por sobre todo y debe controlarse. Un suero antiofísico debe tener, obviamente, anticuerpos contra los otros, pero debería diseñarse con este aprendizaje, este estudio que hemos hecho, diseñarse un suero donde mayoritariamente los anticuerpos estén dirigidos contra estas proteínas. Este conocimiento puede llevar, entonces, a que el suero antiofísico no tenga tantos anticuerpos como hoy tienen, porque va a ser uno más específico, no necesita inyectarle tanto a esa persona. Debo aclarar que cuando una persona recibe este tratamiento, es ideal que lo reciba por única vez, ya que en una segunda oportunidad, si se hubiera accidentado nuevamente y hay que suministrarle nuevamente suero, va a generar una reacción inmunológica frente al suero mismo, frente al medicamento. Se puede llegar a hacer, pero es en condiciones muy, muy controladas y se corre mucho riesgo. Entonces, hay que tratar de que ese suero que uno le suministre no tenga aspectos perjudiciales, o por lo menos reducírselos. Se llaman reacciones secundarias, ¿no? Hay una pregunta. Digamos que este conocimiento que ustedes han obtenido, ¿no derivó todavía en la elaboración de un suero? En este caso puntual no, porque, bueno, tiene otras facetas complejas. Pero sí hay avances en el desarrollo de otro suero, que es contra el veneno de cascabel. Este veneno es muy tóxico, es neurotóxico, tiene altas posibilidades de morir la persona que es embordida por una serpiente de cascabel. Y entonces, si bien es más tóxico, no es tan compleja su composición. Y entonces, en este caso, su principal componente se llama crotoxina. El desarrollo que se hizo fue introducir variantes en el plan de inmunización del animal, lo hicimos en el conejo. Uno de los investigadores del grupo llevó adelante esto. Él entonces suministró mayoritariamente la toxina, que es principalmente responsable de la crotoxina, y modificó el plan de inmunización de modo tal que, ¿qué se encontró? Que se logró un suero de igual o mejor calidad que el que uno hace inmunizando tradicionalmente. Y lo mejor es que el impacto en el animal fue menor, porque pensemos, son toxinas, ¿sí? Lo que uno le introduce. Obviamente evita que el animal muera porque le introduce pequeñas cantidades. Pero hay un daño orgánico. Bueno, esto interesó a la gente del Malbrán. El Malbrán es, bueno, se lo conoce como Malbrán, pero en realidad es el Landlis. Es el centro que produce sueros y vacunas para todo el país. Y puntualmente el área que se dedica a producir antivenenos de serpientes. Bueno, se interesó en esta modificación y está poniendo a disposición algunos caballos de su lote destinados a hacer este plan alternativo. Porque el estudio, que fue todo motivo de una tesis, que tiene publicaciones, se realizó en conejos. Entonces hay que llevarlo a escala de caballos, que es el modo habitual. Y ahí ellos van a poder comparar con su plan convencional. Inclusive cuando le advertimos las alteraciones que vimos en conejo, bueno, se sorprendieron porque a veces los animales no se someten a estudios tan profundos. Y entonces, bueno, les pareció interesante el plan y también hacer un estudio más profundo del animal de mota de detectar esto. Que suministrando menos, porque en definitiva al ponerle determinados componentes y no todo el veneno todo el tiempo para llevar a cabo la inmunización, bueno, a la larga, eso se refleja en un animal que tiene un menor impacto orgánico. Este cambio de dosis es lo que usted llama modificación en el plan de inmunización. Plan de inmunización, exactamente. ¿Esto también está pensado llevarlo en el trabajo con el veneno de yarará? ¿Modificar un plan de inmunización para conocer más? Sí, sí, sí. ¿Ya está evaluado, ya está planificado, planteado? Eso está en desarrollo, porque tenemos una variante que lo hizo una becaria de pregrado, un muy lindo trabajo, donde la idea es introducir como estas proteínas hemorrágicas que tiene el veneno de yarará grande. Bueno, son muy hemorrágicas. Suministrar mucho también le puede ocasionar daño. Entonces la idea es que vayan bloqueadas, que no causen hemorragia, pero que su estructura está intacta. Entonces es otro factor más que se agrega a la modificación que podría ser bueno. Pero yo le comenté que era un poquito más complejo diseñar esto. Este veneno tiene una composición química más compleja. Si bien es menos tóxico que el de cascabel, su composición química es más compleja. Entonces no es tan sencillo como se hizo para cascabel, pero sí, está en planes y por eso se quiso ver esta variante de que la proteína, sí es una enzima, estas proteínas hemorrágicas, bueno, vayan bloqueadas. Entonces prácticamente el animal ni siquiera sufre. ¿Y cómo la bloquean? Con un agente que se llama quelante, que le bloquea el metal que tienen ellas en su estructura para actuar que es zinc. Se llama etta, bueno, es un quelante. Etilén diaminotetra acético, ese compuesto fundamentalmente bloquea la acción de la enzima. Pero ella conserva su estructura. Y un organismo cuando va a generar anticuerpos contra esa estructura, que no tenga su actividad biológica vigente, no importa. Lo que él tiene que ver es la forma, porque va a reaccionar contra la forma de la molécula y contra eso va a generar anticuerpos. A ver, para nosotros que no sabemos, elaborar un suero antiofílico indudablemente, y por lo que usted cuenta, tiene un desarrollo importante. Sí. ¿Qué tan lejos estamos de tener un suero antiofílico para hallar a una serpiente que es común en nuestra región? Sí, el suero existe y llega acá. Sí, tal vez, nuestra postura es la siguiente, montar toda una planta que es muy costosa para hacer un suero regional, creo que no tiene sentido, podemos decir, dentro de las necesidades sanitarias que puede tener una provincia. Creo que hay otras situaciones más graves que atender. Lo que vemos muy valioso es esto que estamos haciendo, que nuestro conocimiento sirva para introducir variantes y aportárselas a un centro nacional, porque es un organismo que luego va a distribuir en forma gratuita. Los hospitales suministran un suero antiofílico en forma gratuita. Entonces yo creo que esa simbiosis, que es, si bien están desarrollando, tiene un área de desarrollo de investigaciones chicos, y tiene gente periférica, ¿no?, que puede hacer investigaciones, que arriba resultados que pueden ser realmente contundentes o atractivos, y eso, transferírselo, me parece que es mejor. ¿Hay muchos centros periféricos, como usted dice, estudiando estos temas? No, en la región, mejor dicho, en la facultad, somos nosotros y un grupo dedicado a plantas, a extractos de plantas, dirigido por la doctora... En el país, me refiero. Ah, en el país, sí, hay un grupo, la Facultad de Medicina de la UBA. ¿Uno? Sí, pero no se dedican a aislar. Exclusivamente. No se dedican a aislar componentes. Sí, aislar componentes somos nosotros. Seguramente, o sea, que es algo para destacar. Por ahí uno ve algunos trabajitos en Córdoba, pero han sido muy puntuales, con los cuales hemos tenido vínculos. Pero, no, debo decir que lo que hace aislar y abordar esto de las toxinas purificadas, no. En el país somos nosotros. ¿Es un centro referente, entonces? Bueno, podemos decirlo así. Ajá. Sí. En realidad vamos un poquito más. Nosotros lo que queremos es ser un centro de referencia, y ahí sí en la región, de lo que tiene que ver el estudio de proteínas. Por eso nuestro laboratorio así se llama, de investigación en proteínas. Porque, paralelamente al estudio de veneno, hemos iniciado, esto es más reciente, el estudio de proteínas digestivas de peces. Pero con un fin de aplicar, de aprovechar un descarte, como es una víscera, y darle un valor agregado a eso. ¿Por qué es importante estudiar las proteínas puntuales? Ajá. Bueno, porque son las biomoléculas fundamentales en la célula. Están en todas las células. Es imposible que una célula no tenga proteínas. No sería tal. Y la gran parte de los procesos biológicos se llevan a cabo con proteínas. Entonces, bueno, a través de los venenos es que empezó a crecer este laboratorio. Pero siempre vi el veneno no como un punto final, sino como un punto de partida. Uno iba a aprender de proteínas estudiando los venenos, porque vengo hablando de uno o dos componentes, pero tiene varias familias de compuestos, siempre proteicos, pero varias familias. Bueno, entonces, el conocimiento que uno va adquiriendo, el desarrollo del manejo laboratorio, son muchísimas las técnicas que nosotros aplicamos. Entonces, lo vi al estudio de venenos como un trampolín. O sea, un punto de partida para aprender, introducirnos en el campo de proteínas, pero después poder abordar otras. Y hoy nos sentimos así. Podemos abordarlo. Lo que pasa es que cada desarrollo, bueno, implica una dedicación en recursos humanos muy importante, recursos económicos, obviamente. Pero la capacidad está. Por eso, insisto, hace poco, los últimos cuatro, frente a 20, que estamos dedicándonos a serpientes, los últimos cuatro años venimos abordando esto de estudiar enzimas digestivas de peces. La víscera se tira o se hace harina, es un producto de muy bajo valor. Una harina para alimentar peces, ¿no? No una harina como la de trigo. Y bueno, ahí hay un valor biológico muy importante, porque las enzimas tienen un uso industrial enorme en el mundo. Muchas son de fuente bacteriana, otras son de bovina, porcina, mayoritariamente. Pero ha crecido el interés de aprovecharlas de peces, porque si bien el pez no tiene un tamaño muy grande comparado a una vaca o un cerdo, la cantidad de vísceras que puede procesar una planta dedicada a la acuicultura, bueno, lo vuelve muy atractivo y de hecho que ahí viene creciendo en los últimos años los estudios centrados en esto. Esto para aclarar, esto debe ser otra línea. Otra línea, sí, pero que tiene mucho en común con la otra. ¿Por qué? Porque ni más ni menos nosotros los que estudiamos, en ambos animales son algunas de sus enzimas que se dedican a digerir, porque uno el veneno lo ve como un tóxico, pero el veneno está en el animal para digerir la presa. Ah, eso es un buen dato. Así empieza su digestión. Nosotros algo de eso hacemos cuando comemos en nuestra saliva, tenemos por ejemplo amilasa, con la cual empezamos a... Un suerte de jugos gástricos sería... Sí, exactamente, evolutivamente la glándula de veneno que tiene en su cabeza es una evolución del páncreas. Nosotros producimos estas enzimas digestivas desde el páncreas, quiere decir nosotros que somos más evolucionados, lo hacemos desde el páncreas. Y el pez tiene algo parecido, no en la boca obviamente, en su organismo, en el estómago y en las inmediaciones del estómago, bueno, que son vísceras, lo denominamos vísceras, bueno, que producen estas enzimas también para digerir su alimento. Entonces, la tecnología que usamos para estudiar venenos perfectamente la aplicamos para esto. O sea, parece distinto, pero tiene muchísimo como... Digamos, paradójicamente diciendo, nos sentimos como pez en el agua, estudiando las vísceras de peces, porque el estudio de venenos nos dio esa base cognoscitiva y tecnológica también. ¿Qué otra línea de investigación tiene ya que nombró esta? No, fundamentalmente es esta. Sí, después lo que tenemos son vínculos con otros grupos, a los cuales uno le presta algún tipo de apoyo o asesoramiento, pudiendo abordar otras enzimas. Pero estas son las dos principales, sí. ¿Objetivos a mediano plazo? Sí, a mediano plazo es lo que nos vienen dando los venenos. Después de estos 20 años es un conocimiento profundo que permite dirigirla hacia lo farmacológico. Nosotros centramos la atención sobre el potencial aplicación farmacológica que pueden tener parte de sus componentes. A eso le apuntamos. Por eso hay gente que está estudiando... Sí, en realidad es una meta iniciada, pero que obviamente no se termina en poco tiempo. Entonces se está estudiando cómo impactan en el sistema de la coagulación, lo que decimos la amnostasia, viendo ahí la posibilidad de un uso farmacológico o a nivel celular, también con un fin farmacológico del tipo oncológico, sobre lo cual hay viejos estudios. Estamos retomando esa parte. Eso en cuanto a venenos. Meternos en el campo, esto de decir acá hay una posible molécula. Advierto que esto no se desarrolla de un día para el otro. Ya conté que el captopril demoró 40 años. Y otros desarrollos pueden haber sido menos, pero siempre es hablar de años. Tampoco quedan en el grupo el desarrollo. Por eso probablemente uno da el puntapié inicial y después tendrá que haber otro dedicado a eso, a la prueba de fármacos, que podrán continuar. Pero nos encanta decir, miren, acá estamos viendo esto, que puede servir. Esa es nuestra principal función. Bueno, y en cuanto a peces, lo que buscamos es encontrar enzimas que puedan tener un uso industrial. que por sus propiedades puedan ser tan atractivas que puedan sustituir a algunas de las que hoy están en el comercio. Ya sea por lo simple en obtener o porque trabajan en condiciones que la industria requiere y que les resultaría más económico. Bueno, profundizar esas líneas que vemos que realmente nos dan satisfacción. Una última pregunta que nada tiene que ver con el tema o sí. Se dice generalmente o se vincula al arte con la ciencia en todo el proceso creativo de libertad. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, realmente tiene que haber mucha creatividad porque desde el momento en que uno dice a ver qué voy a estudiar dentro de este tema o dentro de este campo, de hecho que, bueno, para abrir una línea paralela a la de serpientes, porque debemos reconocer que el accidente ofídico está en nuestra región, hay muchas serpientes, pero no es el cuadro clínico más frecuente en un hospital. Hay otras situaciones, como dije hoy, que se debe atender. Entonces, a la hora de financiamiento no es fácil conseguir subsidios para la línea de veneno. Más cuando uno dice que lo que quiere hacer es profundizar un conocimiento. Obviamente después deriva en aspectos que pueden llegar a ser útiles, pero no son inmediatos. Desde que se empezó a pensar en el podemos modificar el plan para generar suero anti-Cascabel hasta que ahora empezamos este inicio de vínculo con una institución pública y pasaron casi 10 años. Entonces no es sencillo y es difícil para quienes aportan o generan o brindan subsidios entender o valorizar esto. Entonces dijimos, bueno, focalicemos en otro aspecto más económico que pueda tener una captación de fondos y en esto de pensar qué podemos hacer a partir de lo que ya conocemos, uno pone mucha creatividad, que esa es la pregunta. Ahí se ve, ¿no? Y hay que tener un espíritu creativo, un espíritu de intentar innovar, de dar un salto, pero sobre, o un giro, pero también con una base cognoscitiva importante, ¿no? Porque no porque uno sea, maneje proteínas puede abordar cualquier tema, sino más. Bueno, requiere de un conocimiento. Entonces, en ese pensar, pensar, ¿qué puedo hacer? Tiene que haber creatividad. Y también lo veo cuando está presentado el problema en el laboratorio y algo no sale. Ahí también, hay que salir del proceso que está ocurriendo, tomar distancia, hacer y pensar qué otras causas están. Porque si no se resuelve en ese momento es porque las causas que uno está buscando no son las que están dando la respuesta. Entonces, también lo veo como que hay que tener una capacidad de salir de lo normal o de lo habitual para entenderlo. Y eso es lo que hace un artista, entiendo, ¿no? Muy bien. Muy buen concepto. Bueno, muchas gracias.